Sale este nombre y es José Saturnino Cardoso, alias el Príncipe Guarani. Cuatro veces campeón, goleador y de liga. Y metió nada más y nada menos que 249 goles. Yo creo que no necesita tanta descripción José Saturnino Cardoso. De hecho, cuando llegó le tuvieron paciencia. No fue el jugador como que llegó, empezó a meter goles. Le tuvieron paciencia uno o dos años. Ahí lo tuvo el Toluca y la empezó a reventar. Un jugadorazo, un gran, gran jugador. Una de las jugadoras favoritas que yo recuerdo mucho. Que bajaba de pecho, balón controlado, un recorte y la metía. Sí, era un jugador impresionante. Era un jugador impresionante y la cantidad de goles que metía en ese entonces era increíble. Gole, 25 goles, 28 goles. Creo hay una temporada cuando Toluca le gana a Santos la final en la bombonera. Metió goles en todos los partidos me parece. Nada más hubo uno o dos partidos que no metió gol. Pero no, es un jugador fuera de serie. No hay discusión de lo que hizo José Saturnino Cardoso. Rodeado de un gran equipo. Estuvo rodeado de José Manuel Abundis, Fabián Stey. Estuvo rodeado de Vicente Sánchez, de Ciña, de Chiquis García. De un gran equipo que le hacían las cosas más fácil. Pero no le quitó el mérito de los 249 goles. Sí, por supuesto. Pensar en un jugador como Cardoso en el fútbol mexicano. Te voy a decir algo. Yo creo que ya no lo podríamos volver a ver. Porque esa clase de jugadores se va en Europa. Esa clase de jugadores también. Hoy hay un mercado muy llamativo como es la MLS. Que no solamente te ofrecen vivir en ciudades espectaculares. También se ofrecen la facilidad para irte a Europa. Con uno de los muchos equipos que llegan a tener convenios. Lo que logró Toluca teniendo a Cardoso. Y lo que logró el propio jugador. Siendo histórico. Siendo un jugador que hizo récords que jamás nadie va a lograr otra vez. Es irrepetible para el fútbol mexicano. Y creo que por eso sigue mencionando tanto a Cardoso. Porque hay que dimensionar lo que hizo comparando la llegada de Funes Mori, de Bocelli, de Guiñá. Que hagan lo que hagan, no lo van a alcanzar. Cada uno tiene su historia. Cada uno escribe la página que le toque en el libro del fútbol mexicano. Pero lo que hizo José Saturnino Cardoso es extraordinario. Hizo un campeonato de goleo con una cantidad. Un campeonato en torneo corto. Con una cantidad de goleos solamente vista en torneos largos. Entonces es increíble. De verdad que si hoy, digo guardando toda proporción. Pero hoy vemos a Haaland y vemos a toda esta clase de jugadores de talla mundial. Yo no quiero pensar que hubieran sido en aquel entonces. Las páginas como 4-4-3, como Sudanalytics. Todas esas páginas que hablan mucho de estadísticas y de récords. Si les hubiera tocado saber lo que hizo Cardoso en el fútbol mexicano. O sea, aquí se llevaron a Enervalencia con 16 dólares. Sí, con un buen año. Se lo llevaron a Inglaterra. Y a fin de cuentas, no qué poco que lo haya hecho. Porque tiene mucho valor lo que hizo Enervalencia. Porque era su primer torneo en México. Y se lo llevan. Pero no me quiero imaginar en ese entonces. A lo mejor la visibilidad que a lo mejor hubiera tenido el fútbol. Que ahora, también Cardoso ya había estado en Europa. En Suiza, me parece. Y le fue mal. Pero era para volver nada más. Que él ya no volvió. Nada más cuando se fue prestado al Cruz Azul. Y cuando sale de Tuluca y se va al San Lorenzo de Almagro. Que ya luego no le va tan bien. Y se retira. El famosísimo príncipe guaraní.